Hacemos el nuevo efecto para ti, tenemos este nuevo efecto que acaba de salir y se llama evento team para ti vale donde se refleja inmediatamente que hay un bote vale míralo aquí crack team para ti mira este bote la verdad se ve bastante épico y en el día de hoy vamos a probar si lo podemos sacar con nueve diamantes vale vale nueve diamantes vamos a ver vamos a darle para ver si lo podemos conseguir con nueve nueve diamante por favor garena dame este bote con nueve diamante please ok vamos a eliminar los premios que ya tenemos mira hay un premio que nunca te va a dejar eliminar que son los dos premios principales en este caso va a ser este bote y este vale entonces vamos a eliminar este y que más y vamos a eliminar este vale ok le vamos a dar a confirmar listo y ahora vamos a ver si podemos sacar este bote con nueve diamantes aunque lo veo muy difícil pero no imposible vamos a darle un girito del nueve diamantes vamos girar una vez vale vale no me tocó nada eh vamos a girarle otro de diecinueve vamos a ver uy garena por qué lo haces vale no me tocó nada otro de cuarenta y nueve ay garena se pasa con este patrón vale vale garena se pasa con este patrón vale siete días esta vento no está buena por siete diamantes vamos a girarle 100 diamantes vamos que si se puede si se puede vale ahora vamos por 200 diamantes a la bestia chicos no quedan a la bestia 200 diamantes quedan todavía cuatro premios vamos vamos que si podemos vamos vamos que si se puede a la bestia pero garena me quiere vender todo loco qué pedo con este con este vento no hay gareno te está pasando vale chicos vamos que si se puede es claro bueno chicos ahí está el patrón para ustedes hemos gastado en este evento mil setecientos cincuenta diamantes vale la verdad es que me decepciono cada vez que voy a girarle a esta ruleta mágica porque siempre pasa lo mismo siempre garena me vende todo es siempre me vende todo lo de la ruleta no sé si al final esté bien o esté mal pero la verdad es que me lo vende todo pero nada chicos creo que usted me vale la pena que aprecien este bote y quiere entregar este vídeo y que hagamos sacado este bote vale para que tú vea cómo es cómo funciona así es que vamos a va sin miedo al éxito pero antes de vamos a ver si dos desequipados el bote vale super héroe vamos a ver si vale en lavar el área de los botes vamos a ver cario colección botes vamos a quitar este de acá listo vale listo 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 vamos a ponerlo así y ahora vamos a ir a vamos a ir a por el bote vamos a ir a por el bote y el bote míralo aquí el bote será este es que vamos a darle sin miedo al éxito no me recuerdo de nuevo no me lo recuerdes de nuevo y y felicidades hemos conseguido el bote ten para ti vale uf comandante perfecto ahí estamos felicidades y de esta manera hemos conseguido el nuevo bote de prefiere a la pese a chicos hemos conseguido el nuevo bote de prefiere y Oye, no lo equipamos a la bestia, no lo equipamos nada, ¿eh? El nuevo emote de Prefire, míralo ahí, crack. Uf, y ahora, ¿dónde estará ese bote, eh? ¿Dónde estará ese bote ahora? ¿Será este? Sí. Ahí está, creo, ¿eh? Ahí está. Ahí está, chicos, vamos. ¡Oh! ¡Oh, mandante! Ahí está el emote, la verdad es que se ve bastante épico, ¿eh? Se ve bastante épico este bote, míralo aquí, crack. ¡Atención! Ahí está una flora para ti. Chicos, esta es una flora para ti, ¿vale? ¿A dónde? Parece que acabamos de enterrar a alguien. Lo acabamos de eliminar y le echamos flores. Así mismo va a ser la flore para Gemul. ¡Vamos a ser felices! ¡Sí, chicos! Vamos a ser felices todo. Desde hoy vamos a ser más felices en este canal, ¿vale? Vamos a traerte las cosas a tiempo. Vamos a ir a donde está el nuevo evento. Dice el tamaño de este evento. Perfecto, ¿vale? Ahí está. Miren, chicos, este evento es muy fácil. Se llama Superhéroe y le quedan 17 días, 23 horas. Este evento dura 18 días. Y aquí podemos visualizar los premios. ¿Dónde tenemos esto? Tenemos esto, que podemos reclamar todo esto. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? Esto. ¿Qué más? Esto. Bueno, tenemos un día entero de sala, ¿eh? Decodifica la caja 5 para obtener siguientes recompensas. Esta granadita. ¡Uf! Está buena la granada, ¿eh? Buenísimo esa granada. Me gusta. Tareas diarias. Aquí podemos completar las misiones, que son bastante fáciles. Juega 60 minutos. Juega, 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 juega. Solamente por jugar. Listo. No hay que estar haciendo más nada. Solamente jugamos y listo. Mientras tanto, en este evento, solamente está esto por acá, ¿vale? No hay más nada por ahora, por aquí. Pero me imagino que más adelante, pues, van a seguir trayendo los premios. Porque vemos que aquí en el calendario, tenemos los eventos. Y vamos a ir a buscar ese evento donde aparece un bote. Vamos a reclamar el oro, 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 oro. Oro, oro, ok. Oye, amigo, reclámalo. Vamos a reclamar esto, ok. Y vamos, esto. Y esto, ok. Entonces, vamos a ir por acá. Eventos de superhéroe. Aquí vemos que tenemos la caja de superhéroe y calendario. Pero tenemos que el día 2 de agosto al día 29 de agosto, tenemos esto. El bote, la granada, y esto, y esto. Vale, día 2 de agosto hasta el día 29. Ahí está el bote. Por acá tenemos esto, que es el 26 de agosto. Esa granada. Tenemos esto, que es el 19 de agosto al 25 de agosto. Música. Y aquí, chicos, se van a ir desbloqueando según vayamos pasando el tiempo. Es importante que todos los regalos que tú vayas obteniendo, le vayas dando a obtener. Vale. Tienes que obtenerlo todo, chicos. Un truco que yo le voy a dar para que tengan su cuenta bastante chetada. Y es que reclamen todo, 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 todo. Reclamen todo, chicos. Reclamen todo, ¿vale? Reclamen todo. ¿Vale, chicos? Reclamen todo, todo, todo lo que ustedes puedan reclamar. Y no dejen nada para después, porque después no se le va a dar, ¿vale? Así es que ya saben, chicos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye, Krik.